Para ir de repente cerrando, la música venezolana, yo lo he visto a usted haciendo jazz, pero haciendo un homenaje también a nuestras raíces. Claro, porque tenemos fórmulas aquí, por ejemplo el merengue caraqueño no existe ni en África, y en África existe todo, pero es una vertiente del 5, no es un 5 por 8, es un 11 por 16, porque es un 5 que tiene al final un jalaíto, esto no existe en ninguna otra manera. Pero se escribe. Se puede escribir, sí se puede escribir en 11 por 16. En 11 por 16. Según Adina Isarra, una musicóloga, ex alumna mía y compositora, el merengue caraqueño, el ucraniao, está en 11 por 16. Oficialmente está en 5 por 8, aunque además los bastes canciones se perdiesen, estaba en 2 por 4, con un 3 y 12 en el medio, no estoy de acuerdo. ¿Cómo es? Me estaba contando Juana que su marido se la desperta y la bateada sin papelón y café. Esta mañana yo estaba sin papelón y café, pero me cajeron unos muritos, y en dulce con papelón siempre entonces tal vez yo tengo en la letra del viejo puente la pastora de un corrido cuando se hace vocal y dice dame mi café con papelón que fue lo primero que es como música de escarlatti con cinco países es muy rico no existe en ninguna otra parte del mundo el arpa de paraguay no tiene nada que ver el peruano el arpa que es la bandola anselmo lópez aquí hay tumbao también me gusta brasil es un universo si es todo es en sí mismo un universo es un universo en sí autosuficiente en muchas cosas pero venezuela tiene cosas yo he hecho bastante ya trabajos como por ejemplo el carácter sala once que es uno de los más recientes la revuelta con fulgencio que es un golpe tuyero que yo compongo en estilo de escalate el subtítulo es citomenico escalate hubiese nacido en los teques que se llama la la revuelta de ton fulgencio y está dedicado a este artista fulgencio aquino que bueno es uno de los grandes exponentes de esta música no tan conocida que el golpe tuyera el venezolano no la conoce mucho y los parios se escuchan mucho salsa no escucha música venezolana y también produjo un disco de ceciliato muy lindo con canciones de jenri martínez con brisca dávila también es un disco con él es un tremendo músico no sé si él estudió conmigo en una época hace muchos años me suena no estoy muy seguro porque ha pasado tanto que fue lo primero que viste de la música venezolana cuando te enganchó usted venía de ese mundo frío cuadrado europeo lo primero vi que cuando yo tocaba piano en algún sitio y esto es venezolano es latino y entraba una tumbadora yo perdía el tiempo y la tumbadora el corte grave o sea la tumbadora pues lo básico es tu tú 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 el tú tú está en el cuarto tiempo entonces cuando yo escuchaba un tumbadora para mí era el uno del compás y automáticamente me salí del ritmo perdí el ritmo cuando entré en una tumbadora como lo remédia estudia con tu pavola